O sea, fíjense, yo estaba viendo el tema, ¿no? Dije, bueno, son conmiseraciones, yo todavía estoy chavo, ¿eh? Yo estoy chavo, yo llegué, conocí al pollo allá en el veterano refugio, neta, aunque me vean así, más, aunque lo vean más puteado a él, pero ahí vamos, el pe, ¿no? La juez de su pinche madre, ¿no? En los alcohólicos, porque el alcohol ya no, padre, no, estos objetos son los que te tragan más, la neta, muchas veces llega el alcohólico y no se le hace atractivo a esta madre, ¿sabes por qué? Pura pinche puta quejadera, pues si ya sabes que no te quieren en tu casa, pinche arrimado, ¿qué puta madre haces ahí? Pues siempre estás de pinche pechón o de pechona, ahora ya me cae de madre, ya no sé, me cae de madre, ¿cómo pinche sufridera? Eso no es sufrir, me cae de madre, ¿sabes poca madre? Estar en tu cantón con tu mamá, que te arrime tus conflays, que te lave tu ropa, que te diga, ándale mi pendejuelo, mi pendejuela, baja a desayunar, porque no te vayas a ir a drogar, eso es lo que deberías de hablar, hija de tu pinche madre. O hijo de tu puta madre, pues sí, oye padrino, pues cómo, a decir, pues voy a estar muy pendejos, cuando en la realidad llegas joven, te vale verga, y ahora ves a este muchacho y digo, no mames que le meterán a la piedra, ¿proteína? ¿Anabólicos? Ya ya no llegan tan puteados, ya ya nada más no les puedes decir nada, porque ya ponen su pinche cara de tristines, pues como si yo te hubiera mandado a beber, hijo de tu puta madre, como si yo te hubiera dicho, anda de ojete, pinche perro, enseña a tus hijos a valer verga, pues es la pinche realidad de un alcohólico, padre, no, yo me acuerdo, fíjate, o sea, el día de hoy a mí ya no me espanta, antes era un pinche delito decir que tenías hijos drogaditos o alcohólicos, no, pinches alcohólicos, de esos de pudor, sí, porque aquí hay así de esos güeyes que se espantan de la verga y se abrazan de los huevos, ¿no? O sea, de esos güeyes que piensan que todos se saben, pero no saben los putos que en realidad son unos pinches tapeñados, esa es la neta, que a través de la pinche mentira se maneja su vida, que a través del pinche principio se respaldan, o sea, fíjate, aquí son bien pinches padrinazos y en su casa son unos culerazos, por eso no lo soporta la mujer, imagínate, solo un pinche loco, un pinche idiota, un desahuciado familiar está un 10 de mayo en una junta o un güey que ya se la cargó en la verga a su jefa, la neta, a mí me caen en la punta de la verga, padre, no, todos los pinche años no ven a su puta madre y el día de hoy van y flores y ahí les dicen, pinches mamadas, pues si el ver a la familia es diario, es diario, el ver a la madre, el compartir con la madre, pues ya por eso te vale verga todo, llegas a la hora que se te hinchan los huevos, si no hay una pinche, si no llegas a su pinche a ejecutar lo que te están enseñando, que debe de haber un principio básico, que es la obediencia, te vas a sacar a chingar a tu madre, fácil, fácil, oye, es un pinche sufridero, que por la vieja, que por la mamá, que por el hermano que ya se murió, que por el hijo que se anda reventando, y cuando vas a traer una buena, a mí me he ido de poca madre, padre, no, la neta, yo ni me siento viejo, yo me siento de poca madre, yo muchas veces me cae de mal, he visto al pollo, ya tenía años que no te veía, padre santo, la neta, neta, digo, no, ahora si ya hay pinches alcohólicos, ya se lo acabaron a este güey, neta, yo me acuerdo cuando militábamos en el veterano refugio, pinches juntones, vergas, padre, y no, así de rajarse su pinche madre, no, ahora ya no les puedo decir nada, se truenan a la verga, se funden, quisieran salir por la pinche puerta ahí, escurriéndose a la verga, ya no les puedo decir nada, pinches fragilitos, le tienes que decir con bolitas y palitos, por favor, muchachito, llega temprano a tu junta, pinche idiota, ya no tardas en volver a consumir, estar hasta adelante, hijo de tu puta madre, nuevamente de un pinche anexo, que clínica es otro pedo, ni que te mandaran a Oceánica, hijo de tu puta madre, ni al ave fénix, pinche perro, si con pedo, si te llevan ahí a unas pinches clínicas, fantasmas o que te, pues sí, ahora ya el pinche alcohólico de todo está renuente, que porque está en su junta, que porque, más bien di que te manda a tu pinche vieja, porque ya no te soporta por el pinche carácter, hijo de tu puta madre, pinche güey neurótico, pero como sabes que aquí te la pelas, que subes y te pasas de verga y te rompe tu pinche madre, te sientas hasta así cómodo, calladito, pones tu cara de pendejo, ya quítala, no te vamos a decir más, no te ha funcionado toda tu vida, no te ha funcionado pollo, no te ha funcionado tu carita, de que no rompes un plato, ya cuántas alcohólicas llevas en tu, a ver, a ver, eso no dijo, a nuevo, yo sí lo conozco, chido, eh, no, 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 era bravo, eh, era bravo, pues ya sí debe de ser el alcohólico, ya luego llegan aquí y se sienten acá como que la pinche puta panacea, si se ve que eres un hijo de tu puta madre, pasado de verga, que te aprovechas del débil, del nuevo, del recién llegado, neta, imagínate este chiquitín, ves de dar miedo, da ternura, padrino, ya se me dan ganas de darle un abrazo, van a haber abandonado su madre, cuando se lo sentaron en la coordinación, ah, güey, pues está culero, padrino, la nena, no, pues no mames, chiquitín, porque el pinche, fíjate, el pinche enfermo, llega con una pinche devaluación bien culera, un pinche rechazo, que no lo entiende, pero por eso se les invita noche tras noche, asistir a tu junta, pinche idiota, que te subas a la tribuna, a poco, a puras oídas, te vas a rir, no, hijo de tu puta madre, si así fuera, yo me quedé de mal, no vendría, vería las transmisiones en vivo, y de poca madre, imagínate, te dijeron, desde que llegaste, a qué estás dispuesto, a todo, ya ves como no es cierto, hijo de tu puta madre, no llegas ni temprano, si te quieres apadrinar, debes de hacer la guardia, a mí así me funcionó, desde que llegué, los alcohólicos le hallan, y te dicen, vas a llegar, hijo de tu puta madre, y vas a ser la guardia, yo, ¿por qué? pues porque eres recaído, hijo de tu puta madre, nomás, por eso, pinche verguero, como, de parte de quien, ya te quieres sentir, acá el padrino, pinche padrino sin correa, hijo de tu puta madre, pinche perro en periférico, y luego te invitan a subir, no, es que no, es que no puede pasar, wey, ya sabemos que eres pendejo, para vivir, nada más comparte, lo que has vivido, wey, como te has pasado de verga, porque sales mucho, en las fotos con tu mamá, que yo ni tengo casi, así fotos con mi madre, porque es culpa, hijo de tu puta madre, de como la has robado, que como la tienes, hijo de tu puta madre, el día de hoy, que sientes, ver a tu madre, ahí toda dada, su puta madre, así esperando, a ver a qué hora, llega su pinche idiota, se acaba a las once, la junta, si te quieres aventar, y comerte, porque las juntas más verga, son las del comejene, cuando te empiezas a comer, a los compañeros, y que tal ese pinche viejo verguero, nada que le haya, y el otro no, que se siente bien verga, si no sabe, que ya lo sancharon al puto, ese es el pedo, y no sube ni dice, pinches viejos culeros, neta, pues yo de ese pedo, vengo así, en estos grupos, fíjate, lo que más se da, es eso, luego cuando se incomodan, y empiezan a sentirse mal, fíjate, un alcohólico, toca el ensanchamiento, y se truena, no, que paso, si mi vieja, no es como la tuya, pues si ya la puteaste, igual que yo, 10 o 15 años menos, no marca la diferencia, puto, o sea, no creas, que no se anda padrinando, hasta con un muchachón, de estos, si te vienen a buscar, yo no padre santo, ya de andarlo echando, por ahí, una mujer, de algún padrino, puto, eh, chiquitín, chiquitín, ya se puso rudo, pinche alcohólico, si es una ternura, neta, el pinche alcohólico, nomás es pinche guaguarón, no, que yo me barro, ocho karatecas, en la verga, y que saco los fogones, y que, y Juan y Abra, y a la mera hora, de los vergasos, se mete un pinche borracho, y se espantan, ay, ciérrale, se vaya a meter otro, ay, con su puta madre, lo que te avienta, muchos huevos, y cierran con el cuete, ay, ya vienen por mí, por la renta, pues ese es el pedo, aquí, todo lo que hagas, se te va a cobrar, hijo de su puta madre, y todo lo vas a pagar, todo lo vas a pagar, por eso te dicen los viejos, evítate de 10 a 15 años de sufrimiento, ya no frecuentes a las personas con las que fondeabas, tal te parece que te vale verga, tal parece que todo eso, te entra por, pues sí, vuelves a reincidir, porque usted es reincidente, usted no es recaído, el recaído es con años, y para volverse a levantar, está de su puta madre, con 8 años me fui a romper mi pinche madre, con 8, todos me fui a fondear, sí, sí, nada, ya no, me subí así como, aquel chiquitín, la rueda de la fortuna, unos droguinguerben, unas monas de guayaba, y otras de, pues, de danonino, sí, de nanonino, de nanonino, y ya llegué al grupo, y dije, no, ya estoy enfermo, no, güey, aquí tu pinche enfermedad, va más allá del consumo, güey, el consumo, es tu pinche cobardía, al enfrentar tu realidad, y cuánto puto se sube, y empieza a expresar, pura pinche mamada, ya me tiene hasta la madre, mi papá, ya me tiene hasta la madre, mi mamá, ya me tiene hasta la madre, mis hijos, bueno, y qué chingados hacen, en la casa de tu mamá, en la casa de tu papá, hijo de tu puta madre, sigues viviendo ahí, pinche pechón, pues por estar remamado, pues si, no te cuesta nada, puto, abrir el refrigerador, pinche levanta cazuelas, hijo de tu pinche madre, pinche, come cuando, no te puedo mover, si te va a agarrar a ti, porque otros putos, no aguantan la verga, amigo, si, mejor a ti, tú se ve que, pues eres ahijado del pollo, no, 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 no te vayas a, no te vayas a tronar, al pinche primer testerior, pinche florecita de lión, un soplido, y se desbaratan, musco, no mames, pues entonces no que era la banda, y que su pinche, y que yo andaba acá, en la enunciad donde andamos, oye, este, cantinero, cafetero, escantinero, este, este, este tiene cara de pinche, saca borrachos, el, o de su pinche, pinche güerito de rancho, no te pases de verga, pues no ves que la visitas primero, güey, le andas sirviendo al pinche coordinador, que no coordina sus ideas, este, güey, para eso lo pusieron, tú vas a andar sufriendo por una vieja, no neta, este güey anda sufriendo por la panacha, que no, lo sanchó, y cree que aquí sentado, va a regresar, y le va a decir, ven, regresa, que se va a decir, eres coordinador, el grupo, prosperidad, no, no mames, sácate a la vez, y así el pinche enfermo vive, con pura pinche mentira, imagínate, si lo menos que quiere es verte el día de hoy, es tu madre, hijo de tu puta madre, pues si todos los días te tiene ahí, robándole el pinche refrigerador, robándole el monedero, y todavía cuando, fíjate, y todavía vienes a tu junta, y le dices, dame mi barito, para mi séptima, que visita, hijo de toda tu puta madre, bueno, para nada, así le debería de haber servido a su mamá, oye el puto, ¿qué haces aquí? le digo que el pinche alcohólico, no está conforme con nada, el hijo de su pinche madre, fíjate, yo el día de hoy me la pasé de poca madre, yo me he divertido dentro de alcohólicos anónimos, de poca madre, le he vivido culera también, pero también lo he disfrutado, la neta, he disfrutado mi estancia, estando anexado, he disfrutado toda la pinche locura, neta, dentro de alcohólicos anónimos, debes de disfrutar todo, el día de hoy me cae de madre, algo bien cierto que me decía, cae el huevo, luego dicen, no, es que la verga, para que te subas solo a la tribuna, necesitas traer servicio, pues, ¿cómo? ¿cómo vas a subir? y a decir tu pinche bola de mamadas, pues, obviamente que no va a haber, trascendencia, todo te va a pegar, neta, ya nada más te dicen, pinche sanchado, ay, pinche huevón, pinche malquerido, pones tu carota, pues, aquí vienes entonces a los grupos, wey, no, aquí no te vamos a tratar bien, dijeron, aquí te vamos a dar la medicina a tu tamaño, puto, para que le vayas bajando de huevos, pinche perro, aquí no está con la banda, aquí es la misma banda, pero sin drogarse, somos más culeros, hijo de su puta madre, aquí, wey, aquí si nos robamos, y no drogados, puto, eh, aquí apendejate, y hasta te, no, te tumbamos hasta, a la jefa, puto, neta, el pinche, hasta la vieja, se llevan estos bueyes, oye, padrino, el aijado, lo metes, le das la confianza, ya cuando menos sientes, ya se lleva a la mujer, es de ahí, es de ahí, es el servicio, debe de ser rotativo, o sea, fíjate, y luego se enojan los alcohólicos, y te dice, pues no te dijeron que no los metieras al chiquitín, mira, estos que tienen cara de pendejos, no tienen de pendejos nada, padrino, este es un pinche malora, este es un hijito de su pinche madre, que no le ha de haber regalado una flor a su mamá, le ha de haber regalado una caja fuerte, este güey, se ve que es un pinche ratón, bien hecho, pinche rata de dos patas, hija de su puta madre, entonces, miren compañeros, la pinche juventud, yo la desaproveché, el día de hoy, yo me siento chavo, neta, luego dicen pinche chavirrujo, y que ya, hijos de su puta, pues yo que culpa tengo, que tú estés joven, y tengas pinche alma vieja, hijo de tu puta madre, yo que culpa tengo, güey, que antes parece que traes un pedazo de cagada, aquí en la punta de la nariz, parece que todo el tiempo andas oliendo mierda, pues si yo no te sanché, puto, la que te sanchó, fue la puta de tu vieja, pinche perro, chile, déjale su madre a ella, pues a mí qué, a mí qué, por qué te emputas, puto, sí, ahora ya resulta que ya no se puede decir nada, se molestan, son de cristal, creen que van a llegar, y con el pinche hecho de estacionar, esta madre es a través del servicio, la unidad y la recuperación, vas a encontrar a través de los tres legados, si no hay esa madre, no va a haber ni puta madre, nomás te la vas a pasar en los grupos, haciéndote bien pendejo, bien fugado en el celular, haciéndote como que le estás hablando a tu mamá nuevamente, hijo de tu pinche, ya se cansó de verte todo el pinche día, puto, déjale en paz un rato, oh, 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 así me dijo mi padrino, tuvo usted traído suyo, yo no padrino, que ya tiene sueño, ya quiere subir, si, ayer estuvo chida la junta, es que a veces debe de ser así padrino, a la pinche enfermedad, pero tal parece que no les gusta tampoco, vienen peor, vienen peor wey, me cae de madre, cuando deberías de reflexionar wey, que esas palabras wey, fueron para que disfrutaras tu pinche día, pero como estás todo pendejo, todo idiota, transcriversas la terapia, o sea, dices, es que no me quiero, es que han de querer que lloren, no, ya, ya nos cansaste, ya, mira pinche llorona, ya te quedó chica, hija de tu pinche madre, tú deberías de ser una Sor Juana Inés, de esas mujeres abnegadas, de tanto sagrado, hija de tu pinche madre, no, debes de traer una wey, yo me la pasé chido hoy padre santo, neta, neta, yo disfruto a mis padres día tras día, porque cuando se los cargue la verdad, no quiero estar llorando como putos, y como tanto hijo de su puta madre, que he visto, ahí en un ataúd llorando, y diciendo, era tan buena, era tan bella, pues si puto, a veces se lo hubieras cuidado, pinche perro, pues si no, nada más el 10 de mayo se festeja, todos los días, es para darle la satisfacción, de que no te andas rompiendo a tu pinche madre, que de menos le estás jugando al pinche militante, pinche bueno, para nada, pues ya de menos que te ven las fotos wey, si, si, al rato va a salir una nalga padre santo, si bueno ya se trae, y si traes dos nalgotas bien ricas, hasta se me antoja, sería que andaba bailando, no, si se le veía, dije, no, si me descontase, para desarrotar el vestido, dije, las imágenes al gado del pollo, pero no, siendo agujero, aunque sea del pollo, si, pues es que esa es la alegría, imagínate, ahorita estábamos chingando una junta, y yo los veía así bien tristines, y como que, decía, no mames, ahora que pedo, no wey, esta madre es para estar chido wey, mira, chingo a mi madre, yo mis mejores tiempos, han sido dentro de Alcohólicos Anónimos, neta, y los peores momentos que he vivido, ha sido en Alcohólicos Anónimos, y sin beber, está de su puta madre, por eso a mí, los putos que vuelven a beber, para que chinguen a su puta madre, la neta, eh, al chile, oye padrino, arribando ya ciertos años, ya, 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 ya paso de los cinco, luego dice, no se dice el tiempo, pero pues quien sabe quien dice, no, luego dice el padrino, no digas tu tiempo, pero a veces para mí si es necesario, yo voy a cumplir 13 años, y le he vivido en el psiquiátrico, no me lo quise evitar, así pinche chamaco, verguero, desafiante, hijo de tu puta madre, te dicen, pégate a tus juntas, y te vale verga, prefieres estar con la pinche banda, con la que fundeabas, y tarde que temprano, es más fácil que esos putos te lleven a drogarte, y a alcoholizarte, que tú los traigas al grupo, esa es la realidad, y vas a terminar de culo en un anexo, vas a terminar de culo en el psiquiátrico, en un hospital, hijo de tu puta madre, y si bien te va, güey, la vas a chispar, porque pues ya has estado en la cárcel, yo no he estado en la cárcel, y no porque sea muy verga, sino porque siempre me ha tirado paro mi padre, ese es el pedo, un pinche alcohólico, no se queda, hasta que no toca su fondo de sufrimiento, y lo manda a chingar a su madre, su familia, porque la familia es la que más daño te hace, esa es la neta, la familia es la que te rompe tu pinche madre, de los padres llenos de culpa, que te empiezan a apapachear tus pinches mamadas, ten mi pendejo, llévate un carro, ten mi pendejo, vende esto, cuánto necesitas para alivianarte, pues al pinche idiota, como no le cuesta nada, se le hace fácil, se le hace tedioso, al pinche estúpido, y vuelve a consumir, el hijo de su puta madre, no ha valorado, el pinche amor que le tiene, porque no sabe de amor, va a salir, va a salir, va a salir, y ya está a terminar, de otros listines, si, ese es el pinche desmadre, pero piensan que uno es pendejo, pues si ya uno para, los ingresos, ahí es el sitio, otra pinche, ya ponte en los largos, wey, tientate, tú deberías de hacer, masa encefálica, hijo de tu pinche madre, masa gris, estás muy pendejo, todavía, pues como no, los van a putear, en su grupo, pues si nada más, de verlos, padres nos dan risa, dan ternura, van a decir, no mames, este es el, este es el líder, y luego con sus rayitos, mira si te ves, padre santo, o sea, te plantitas alivite, hijo de tu pinche madre, entonces el pinche enfermo, no se da cuenta, para el no, ya me voy a bajar, chale, te digo, mira, ya me estaba poniendo chido, pues tengo que respetar, el protocolo, ya se está a las 2 de la mañana, se duermen rápido, estos no aguantan, otras dos horas, ellos tienen que ir a ver a su familia, ustedes ya tienen familia, si uno por más pendejo, ha perdido todo, fíjate, tú ya tienes que llegar, con tu pinche bolsa de pan, hijo de tu pinche madre, tus pinches conchas, porque si no se adelanta, el pinche panadero, revisas bien, por favor, las pantuflas, te las va a dejar húmedas, el Sancho, la bate, hijo de tu pinche madre, si te recibe con una sonrisa, la mujer, no te pongas al pedo, ya te la dejaron bien servida, pues si eres de esos putos, que se ve que eres precoz, hijo de tu puta madre, un apretón de chichis, tres metidas, y ya la mojaste, güey, güey, chile, 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 a ver querido, nos agarras más acá, padre, este, llegamos un poco tarde, porque este, no sabíamos del compartimiento, pero este, chile, padre, no, que nos toman en cuenta, el grupo prosperidad, que de prosperidad no se le ve ni madres, pero bueno, no, chingón aquí, yo me acuerdo, buena terapia, dieta, detallados, ustedes puto están pensando, pues regresate allá, pero no me voy a ir, todo, todo momento, y todo tiempo, tiene un proceso, cuando no seas obediente, la vas a tener que ir a vivir, güey, y cuando estás joven, sientes que me cae de madre, tragas vidrio, y que hagas canicas, pero que te crees, el pinche tiempo, te va a alcanzar, haciéndote bien pendejo, hijo de tu puta madre, y cuando tengas 50 años, como yo, hijo de tu puta madre, quiero ver que te veas, como yo, hijo de tu pinche madre, neta, a mí no me duele, ni el culo, ni el cagalar, ni su puta madre, padre, no, al chile, me cae de madre, yo veo así jóvenes, ya todos dados, a su puta madre, tristes, así con ojos, así como de tristeza, que les hace falta, un abrazo, de su madre, nunca la valoraste, güey, el día de hoy, dentro de Alcohólicos Anónimos, le sigues rajando, su pinche madre, esa es la neta, sigues viviendo con ella, y dices que eres independiente, pinche, bueno, para nada, eres un pinche, entre el alcohólico, su pelo, es la trans y la finanza, la mentira, la patraña, el pasarse de verga, ese es su business, del pinche alcohólico, esa es su neta, que suban aquí, que digan, es que yo soy buen padre, ese güey no vale verga, para pronto, el güey que suba, y que mis hijos, no, usted no ha hecho nada, usted lo único que ha hecho, es rajarle bien su pinche madre, a su familia, por eso el día de hoy, no te quieren tus hijos, puto, ni la señora de los tamales, ni la señora de los taquitos de tripa, es el terror de los taqueros, taqueros este güey, pero bueno, lo puse bien padre, no, pues este, con poco, pero sustancioso, yo puse chido padre, pero no haberlo sin tolerado, y 24 horas,